Música ¿Qué pasa dudes? Bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 18 Y hoy os traigo al canal las nuevas cartas que han salido de Path to Glory O en español Camino a la Gloria Que la verdad son muy buenas cartas Porque se pueden actualizar como los One to Watch muy parecido Pero esta vez en vez de solamente poder actualizarse con las cartas sin form También se puede actualizar con cartas héroe Con manos de Max Todo tipo de cartas Así que está muy bien Y bueno voy a enseñar un poco las cartas por encima Que las tengo aquí preparadas un poco Y bueno como veis es un cartas muy chetadas Tenemos ahí al señor Rashford También tenemos ahí a Gabriel Jesús Porque para mi sería increíble que nos tocara esa carta la verdad A ver si tenemos más suerte delante las recompensas si nos sale una así Porque tenemos hasta el día 17 de noviembre que nos pueden salir en sobres Luego Marco Asensio de extremo izquierdo no me gusta mucho Pero bueno Bacayo porque yo le llamo Vallacoco Que también me gusta mucho también Sané también está bien Y bueno como veis eso son las cartas Y bueno nos van a dar dos Cuatro desafíos que hay de plantilla Que nos podemos llevar cuatro cartas que no están aquí Y yo he decidido hacerme la cartita del señor Jonathan Viera Porque es el único rentable que yo creo que puedo hacer Porque los demás Rigoni no me interesa ni por la liga Luego después no sé no me convence este jugador Mario Gómez tampoco Así que me voy a hacer este Jonathan Viera la verdad que está muy bien Y fijaros como he hecho aquí la plantilla que nos pedían Un jugador como mínimo de España Un jugador de la liga Santander como mínimo Valoración de 82 y química de 80 Como veis yo esto de aquí lo tenía por el club Pero lo podéis hacer tal cual solamente si cambiáis este jugador de aquí Si ponéis este WFU por este Suso Os daría perfecto Os daría una química de 80 perfecta A mi me da 89 pero porque tengo todos los jugadores con lealtad por el club Así que si queréis hacer esta misma plantilla Tiene que ser con ese WFU recordarlo Así que nada os voy a enseñar Voy a poner la cámara como siempre abajo Vale lo tenemos Y fijaros los jugadores que son Tenemos aquí a Farman Seguimos con Hugo Mayo Mandy Mario Gómez Jaume Costa Gabi Camacho Diego López Callejón Lucas Pérez Y aquí no iría Suso Aquí sería Deulofeu Así que no fichéis a Suso Fichad a Deulofeu Así que nada Vamos a enviar la plantilla Que la verdad No sé Esa carta me gusta De Jonathan Viera Porque puede que saque algún if Y puede salir rentable Así que nada Vamos a enviar la plantilla Ya está Ahí lo tenemos Jonathan Viera Ramos Completado Espero que esta carta tenga alguna Saca alguna carta in for O algún nero O algo O lo que sea Porque la verdad Tiene buenas estadísticas Encima creo que también tiene Tiene 3 de skill Pero bueno El único malo Pero aún así Tiene muy buena pinta Por esas 4 de pierna mala Así que no sé Me interesa muchísimo esta carta Y espero que saque alguna carta en forma Así que nada Vamos a guardarlo chavales Como siempre Voy a poner aquí Para desperdir la cámara Y nada chavales Espero que os haya gustado este vídeo Darle a like Suscribiros Activar la campanita Para no perderos más vídeos Y nos vemos en la próxima chavales Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!